Hasta nuestro Jesus bailó caporales Aleluya, aleluya, ja, ja, ja Si queremos Luisito, llévate estita más viejo Y bueno, pasaron muchas locuras en estos últimos carnavales Quitamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso ¿Qué clase de Fabio Espejo es ese? ¡Cerdo! Mamita, no me lo muerdas así, lo vas a dejar como yo Buenas vibras, buenas vibras, buenas vibras Hasta los novios llegaron al carnaval de Oruro Ay, el amor Igual se van a divorciar Eres un monstruo Y sí, en este carnaval de Oruro llegó Luisito Comunica con todo el flow de la morenada Y H, ¿qué le han puesto a su bebida? Con pollo ruro Hasta María Galindo 2.0 estuvo presente Mientras tanto, no se va a dejar que 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 se Nuestras autoridades Grande señor alcalde Saltando sobre los baches Que hay en la calle A eso se le llama estrategia Mientras tanto Luisito Comunica Estaba aprendiendo los hacks Para pasarla bien en carnaval A la gran 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 Déjate de mamadas con enseñarle el origen Del carnaval de Oruro El significado de la morenada Esto es cultura loco Volve cuando quieras Luisito Llévate a mi hermana Ya Luisito yo se de que puedes bailar morenada decentemente ¿Qué es eso? Ah ya ya son ejercicios de precalentamiento ¿No ve? Un Dos Un Dos Un palomillo Dos palomillos Vagos de mierda Vayan a trabajar Hasta nuestro Jesus Bailó caporales Aleluya Aleluya Arrepiéntete tiktokero Cristo viene en modo macho caporal Oruro estuvo que arde realmente Llamas 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 a mi Bueno al menos respetamos a la autoridad Son mamadas Si queremos Luisito Llévate a estita más viejo Para igualarte Toca Les invitamos a que se suscriban Compartan y manden sus ideas En los comentarios Queremos agradecer al restaurant Cochabamba Avenida Héroes del Pacífico Número 1164 Con sus platos tradicionales Las planchas Familiares y personales Las caras que no están tan caras Y mucho pero mucho más Chicharrón Cochabambino La sopita de maní Restaurant Cochabamba Y también a Black Horse Barbería Díaz Romero Al lado del Mercantil Santa Cruz Y muy cerquita al Estadio Hernando Ciro Mi nombre es Soy Espejo Luisito Polver Porfis Buenas vibras